Familiares Colombia es una organización que nosotros denominamos tal vez pequeña con una muy grandes ambiciones. Habíamos un número de familias en ese momento que decidimos juntar voluntades frente a la búsqueda de un ser querido con la esperanza de encontrarlos y de poder encontrar también esa verdad y esa justicia. Duele mucho cuando sientes que tu familiar desapareció y no le importa sino únicamente a esa familia. Elvira Cepeda Preciado desapareció en Resetor Casanare el 17 de febrero del 2013 en la vereda El Begón. A ella su familia cariñosamente le decía tortuga. Pero en realidad muchos de los colombianos que hoy están desaparecidos parecieran desaparecer por arte de magia. Pero no aparecen de la misma manera, es decir, no aparecen, siguen desaparecidos. En los lugares y con las familias que trabajamos buscamos darle un alivio, un acompañamiento, una luz y un camino de esperanza. Y que ese sufrimiento sea más llevadero, ese dolor que les ha tocado y que les toca vivir. Y también acompañamos algunas familias aquí en Bogotá donde pareciera ser ilógico que aquí en Bogotá desaparecen personas. Pero todos los días está pasando. Mira, la solemnidad de la entrega de los restos socios de un desaparecido es algo que está lleno de mucho dolor. Pero también dentro de ese dolor también surge mucha esperanza para lograr que ese momento de solemnidad de la familia y el desaparecido, ese reencuentro y despedida al mismo tiempo, se pueda hacer en unas condiciones donde hayan las garantías y donde haya la participación plena y la satisfacción de la familia tiene sus propias dificultades. Y hemos insistido en que eso es necesario para la familia, que eso es parte de ese proceso de reparación y de atender el dolor de la familia. Que ese duelo que llaman muchas veces los psicólogos suspendidos en el tiempo pueda empezar a cerrarse. Y si tiene un trato digno, un trato donde la familia sienta que participó con todas las garantías, seguramente esa familia va a empezar a cerrar un ciclo. Pero si no tiene esas condiciones va a recordar con amargura y con dolor nuevamente ese momento. Y se... Y se... Y se... Iba pasando un señor encorbatado, me imagino que era prestigioso abogado, alguna vaina, diciendo a esos guerrilleros hay que matarlos todos. Y mientras yo venía hablando con él. Bueno, nosotros reclamamos de la sociedad que no siga siendo inerme y desconociendo una realidad. Que sea solidaria. Que muchas veces esa indiferencia duele igual como ha dolido la desaparición de un ser querido. Cuando salimos a la calle y denunciamos o marchamos y muchas veces la gente le da lo mismo. La indiferencia de los medios de comunicación. La indiferencia de aquellas instituciones y personas que pueden hacer algo y no hacen nada. Cuando ha habido violencia de por medio, pues eso te genera esa necesidad de saber qué fue lo que pasó. Pero va cargado de mucho, de mucho amor, de mucha esperanza, de mucha ilusión. Y en el camino te das cuenta que ojalá esto no le pase a ninguna otra familia. Habla de que tiene un familiar desaparecido, un sobrino. Entonces, ahí con Nuriano, está como cuadrando para ver si pasa por la oficina para darle la asesoría si le interesa. Le decía que muchos casos han llegado tal vez en actividades públicas donde la gente se acerca a comentar lo que le ha pasado. Y se encuentran un lugar donde ir también a que se les escuche y acompañar la actividad. Muchas veces sentarte a escuchar cinco minutos, a hablar con una familia puede hacer la diferencia para esa persona. que nunca ha tenido la oportunidad que la atiendan de manera digna porque la han maltratado o la han mandado de un lado para el otro y nunca ha tenido una respuesta concreta. Para una madre, el hijo desaparecido se convierte en su centro de vida. Y muchas veces, así tenga otros hijos, su vida se marchita por ese que le hace falta. Y en una familia, una ausencia, es grave, es lamentable. Y esa indiferencia de la sociedad que muchas veces pareciera convertirse en desprecio, en este país duele mucho porque los desaparecidos... Hoy hay espacios donde se habla, hay normatividad, pero pareciera que es solo retórica y teoría porque en la práctica no se concreta. Necesitamos mayor atención, mayores espacios. Necesitamos que esa sociedad nos acompañe y que repudie todo acto de desaparición forzada, así como otros hechos lamentables y tristes en este país han tenido ese eco de ser rechazados y repudiados. Queremos que también nos acompañen en la lucha contra el olvido y la lucha contra la desaparición forzada y que se le dé un espacio a la memoria de quienes ya no están. Tendrías que pensar que una familia que tiene a un desaparecido tiene los mismos problemas y encima el de la desaparición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!